Redacción S.D.P. Noticias.com Martes 26 de junio de 2018 11 y 11 Fotopropiedad de arroba ntelevisa barra baja con México, el noticiero en punto, Ida Televisa, presentó esta noche los elementos de prueba que el pasado 22 de junio entregó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, presentó a la PGR, en los que presuntamente se demuestra que un hombre apodado, la rana, detenido por la desaparición y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no es quien las autoridades tienen encarcelado en un penal de Durango, el pasado 12 de marzo, la Procuraduría General de la República, PGR, presentó a Eric Uriel Sandoval Rodríguez y aseguró que él era conocido por el apodo de Ila Rana, uno de los ficarios de Guerreros Unidos que participó en la desaparición de los 43 normalistas. Eric es señalado, como uno de los sujetos que tuvo una intervención decisiva, aseveró entonces Alfredo Higuera, fiscal del caso Iguala. Días después de la detención, personal de la CNDH visitó a Eric Uriel en el penal federal de Durango y se percató de que las características físicas del detenido no coinciden con el retrato hablado de «la rana» o «el gereque», que elaboró la propia PGR. La CNDH presenta pruebas de que uno de los últimos detenidos por el caso de Otsinapa, un hombre apodado, la rana no es quien las autoridades tienen encarcelado.